Qué rabia me está dando ver a tanta gente en mi cepelin en la segunda partida porque recordemos la primera no era así Otro enemigo ahí arriba el cual me va a intentar disparar ahora, me eleva arriba, me da toda la bala, me cago en su muerto bro, me cago en su muerto No, 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 no No, 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 no Y esta es mi participación en el torneo solitario de Fortnite Battle Royale 2022 Primera partida, 6 kills, me elimina un tío por la espalda Mientras me estoy curando y no puedo hacer absolutamente nada Segunda partida, lo que acabáis de ver todos juntos Que sin ningún tipo de duda ha sido el momento Más bonito que me ha pasado nunca, de verdad muchas gracias a los creadores de contenido que creáis este tipo de cosillas, muchísimas gracias Al menos ha sido un bloque de toallitas, voy avanzando en vez de lanzar un mando, lanzo toallitas, no pasa nada Chicos, es como si me cabreo y le pego a un cojín, no pasa nada Chicos, es muy gracioso, mira esto Y no tienen hate, no tienen hate De marido, me da toda la mala, me cago en su muerto No, me cago en su muerto Ejeje 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 Voy a ver a mi jugador favorito de Fortnite Voy a ver a mi jugador favorito de Fortnite porque este no tiene ningún tipo de desperdicio ni sentido Me lo creo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que da igual cuando lo veas, bro Esta persona no puede... Que no, que no, que no, que es imposible, bro Que no puede ser que haya venido a su directo justo en este momento ¿Qué va a hacer? ¿Ahora entendéis por qué es mi jugador de Fortnite favorito? ¿Lo entendéis ahora? Malagus Y pues el clip es este del que me ha pasado Olha toda la mala, me cago en su muerto, bro Me cago en su muerto Pe ihnen No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Por favor, F, mesas No, 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 por favor, la mesa no No, 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 la mesa no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ...el cual me va a intentar disparar ahora, me levanta, me da toda la bala, me cago en su muerto, me cago en su muerto, me cago en su muerto. No, el cangrejo, el cangrejo. No, el cangrejo. no me lo creo que si muera se agustín arriba me da toda la pala me cago en su muerto bro me cago en su muerto no 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 puedes ni imaginar bro un segundo como he muerto en esta segunda partida me parece increíble los colegas no se ríen de las situaciones intentan apoyarse y esas cosas pero bueno sea un capullo sea un puto capullo ríete de mí como tus putotitos ríete de mí ríete de mí eres mi ídolo te lo juro qué ha pasado qué ha pasado que le ha pasado a Agustín te lo he hecho un clic qué le ha pasado me acaba diciendo ahora dice muerto de una manera muy rara no sé qué pues claro es que Agustín siempre está enfadado que cabrón ahora me leva arriba me da toda la pala me cago en su muerto bro me cago en su muerto me cago en su muerto Jajaja jajaja literalmente ojalá que siquiera quedara así toda la partida tío jajaja 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 ahora, me eleva arriba, me da toda la bala, me cago en su muerto, bro. ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¡Ah, todos se han pisos picados, vale, vale! Mirad el clip del Agus. Esto lo acabo de ver. Quédate ahí toda la partida. ¡Gracias!